La actriz Marta Azas ha reconocido el gran año profesional que ha sido este 2019. Ojalá que siga todo tan bien y ojalá me lluevan más personajes como esta Clara Montesinos o Marta Valdivia porque ha sido, vamos, redondo el 2019. Y espera que el año que viene se presenten nuevos proyectos tan buenos como estos últimos. Pues Navidades en familia, iremos a Santander, a Galicia y muy familiar, tranquilitos este año. En cuanto a sus planes para Navidad, confesó que las pasará en familia. Fenomenal, como hemos terminado justo el rodaje de Pequeñas Coincidencias, solo queda el estreno, Velvet ya terminamos con hoy, pues ya hasta el año que viene no tenemos nuevas historias. Un 2019 que se termina despidiendo Velvet y arrancando la presentación de la segunda temporada de Pequeñas Coincidencias.